Muy buenas tardes y tengo el honor, como coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, de presentar al que va a ser el primer ponente en la primera conferencia marco de este seminario, a don Francesc Pla. Debo decir que don Francesc Pla es director del Programa de Ciudadanía Democrática y participación del Consejo de Europa, a cuya área de cultura y de patrimonio pertenece. Es además experto principal de la Convención de Faro, persona, mejor dicho personalidad, pues íntimamente ligada a las cuestiones patrimoniales y de manera especial a la relación entre patrimonio cultural y educación. Y sobre eso nos va a ilustrar esta tarde con una conferencia que ha titulado Convención de Faro, participación ciudadana en la gestión del patrimonio cultural y el rol de la educación. Precisamente esta participación ciudadana y la educación son los pilares, son la razón de ser del convenio de Faro, de la Convención de Faro, como nos va a explicar el profesor Pla. Sí que me gustaría añadir, si me lo permiten, que como ha dicho ya la directora de Cultura, la Fundación San Millán pertenece a la red de trabajo del Convenio de Faro a través de su programa de educación patrimonial Emilianensis. Con este programa ponemos en práctica precisamente esos principios de Faro y lo que tratamos de buscar con ello es implicar a toda la sociedad, pero especialmente a los jóvenes, en la conservación, en la difusión, en el uso y disfrute del patrimonio cultural para promover la construcción de una sociedad pacífica y democrática y para fomentar también su desarrollo sostenible. Durante estos años en los que hemos trabajado siguiendo los principios de Faro, hemos logrado una mayor implicación, es cierto, de la población en todos los proyectos patrimoniales y sobre todo yo creo que hemos conseguido de alguna manera derribar algunas barreras que impedían acertarnos desde la administración a los ciudadanos y a la inversa. Y estamos logrando además, que yo creo que es muy importante, que las comunidades patrimoniales participen y sientan que forman parte de un proyecto en el marco europeo, que yo creo que es también uno de los valores que persigue la Convención de Faro, de la que sin duda mucho mejor que yo nos va a hablar el profesor Pla, al que ya le doy la palabra con muchísimo gusto agradeciéndole también pues esta primera aportación que nos va a hacer al seminario. Muchas gracias por esta presentación. Ante todo quería agradecer a los organizadores, en particular a Hispania Nostra y las tres fundaciones que desde hace tres años, o tres ediciones, mejor dicho porque el problema con la epidemia actual se tuvo de aplazar la tercera edición. Les agradezco de darme la oportunidad de hacer una presentación un poco más detallada de lo que son los principios de Faro, que constituyen la base, los principios de un convenio marco del Consejo de Europa al que voy a intentar de presentar y a continuación lo que voy a intentar también es de dar un poco cuáles son las implicaciones más directas a nivel de educación. No siendo un especialista de pedagogía, puede ser que algunas de las proposiciones o los comentarios puedan parecer un poco ya redundantes, pero creo que son importantes porque son cosas que están contenidas en la convención de Faro que se adoptó en el 2005. Después intentaré proponer, como ya hay bastantes casos españoles que serán hoy, o de Iberoamérica, no sé exactamente si hay alguno porque sé que hay también participantes iberoamericanos, voy a intentar de presentar algunos casos complementarios europeos dentro de la red de Faro que ya se ha comentado anteriormente, que pueden también ilustrar o dar ideas de cómo la educación puede estar incorporada en iniciativas más amplias como las que incluyen en la red de Faro. Perfecto. Pues como decía, la idea es un poco de presentar la convención. Aquí tenéis el nombre completo de la convención porque el nombre formal de la convención es la convención marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Y dentro de este valor hay una parte que valora también el impacto de la educación en hacer valorizar este patrimonio cultural. Y esa es la parte que voy a intentar de presentar. Como se ha hablado anteriormente, muchas veces se habla más simplemente de la convención de Faro. Esto corresponde un poco a la tendencia típica en el Consejo de Europa y en otras organizaciones de dar el nombre de la ciudad donde se firmó primeramente el convenio para denominar este convenio de forma más sencilla. Es por eso que estamos hablando de Faro. Pues el convenio de Faro es un convenio firmado en el seno del Consejo de Europa. Quizás es importante también de recordar, para los que lo tengan un poco menos claro, que el Consejo de Europa es una entidad europea que incluye 47 países y como vemos en el mapa va desde Groenlandia hasta Turquía y desde Portugal hasta el extremo oeste ruso. Y se tiene diferenciar en ese sentido de la Unión Europea, que tiene un número de participantes menor, pero también tiene otro tipo de actividades, sabiendo que el Consejo de Europa los temas principales son los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, el valor de la justicia y también la promoción de la democracia. Son sus temas principales. Y en ese contexto también hay un trabajo importante que se ha hecho desde casi el inicio del Consejo de Europa en 1947, que corresponde a un trabajo ligado a la cultura y al patrimonio. De hecho, la Convención de Faro es una, lo que podríamos decir, una abolición de convenciones anteriores que existían en el Consejo de Europa. Existían dos que muy probablemente todos conocen. La primera, que se firmó en Granada, en España, en el 85, que es para proteger el patrimonio arquitectónico, mientras que una segunda, de 1992, firmada en la Valeta, se especializó más en el tema de la arqueología, el patrimonio arqueológico. Estas dos convenciones tenían la voluntad de definir de cómo se puede, cómo se pueden proteger este patrimonio. A la diferencia, la Convención de Faro cambia un poco la manera de considerar el patrimonio y se pregunta más por qué tenemos de proteger este patrimonio. Entonces, este cambio de pregunta también implica un cambio de perspectiva y la parte de la dimensión humana del patrimonio entra de pleno pie en la discusión de cómo se tiene de proteger. De hecho, esto no es otra cosa que una vuelta al espíritu de una de las primeras convenciones del Consejo de Europa, en realidad la segunda después de la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Cultural Europea 1954. Se tiene que recordar que en ese periodo estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y que precisamente las diferencias culturales habían sido uno de los motivos de la emergencia de esta guerra. Y por eso era muy importante para el Consejo de Europa de promover que el patrimonio cultural, la cultura más generalmente común de Europa para un poco contrarrestar todos estos nacionalismos que fueron probablemente la base de este conflicto mundial. Para eso se promueve el entendimiento mutuo y recíproco entre los diferentes países y sociedades y también se insiste en la apreciación necesaria de la diversidad cultural a través de Europa. Considerar la diversidad como una riqueza y no como un punto de conflicto. Una pequeña detalle en el hecho de que hay una diferencia entre las dos convenciones que anuncié precisamente y la Convención de Faro. La Convención de Faro es una convención marco. ¿Cuál es la particularidad? En realidad es porque no hay un nivel de obligaciones específicas definidas para dentro de la convención. En cierta medida sugiere más que impone. No hay un catálogo de acciones que deben tomar los países para aplicar los principios que se exponen en la convención marco. Eso corresponde bastante bien en realidad al tipo de temas que se tratan, como vemos después, pues que son temas bastante generales y que cuya aplicación y ajuste deben corresponder a la realidad de los hechos en los países, pero al mismo tiempo se definen unas prioridades, unos principios generales que se deben seguir. Los Estados miembros entonces tienen la responsabilidad de hacer, de aplicar estos principios y se deja una cierta libertad a los países en el modo de que hacen y lo que se promueve más son las medidas habilitantes para que estos principios de la Convención de Faro se puedan realmente aplicar en el terreno, porque esta es la parte importante. Un punto también importante, de punto de vista más legal, es que la ratificación no da unos derechos específicos. Esto está establecido claramente en la Convención, pero hay un reconocimiento claro por el país de estos principios y esta es una parte que será importante que será importante después discutir. De hecho, como todos los tratados, es algo que se dirige a los Estados, pero de facto, de hecho, del hecho de la aplicación de estos principios, esto va a afectar a todas las partes interesadas en lo que conforme el patrimonio. Como ya he dicho anteriormente, este convenio marco se adoptó en el 2005 en Faro, en Portugal. Entró en vigor en el 2011, porque el principio es que un cierto número de países tienen de ratificarlo para que entre en vigor. Y hoy en día podemos estar contentos de que ya 21 países lo hayan ratificado y que 7 países adicionales también lo hayan firmado. Son las dos etapas. Ahora voy a explicar también un poco las diferentes etapas. Tenéis un mapa a la derecha donde se ve un poco la repartición y la situación de los diferentes países. Obviamente hay otros países con los que estamos discutiendo y que están interesados, pero como todo instrumento legal, siempre es complicado de obtener el acuerdo, o sea, del gobierno de una parte. Y también para la ratificación, casi todos los países necesitan un acuerdo parlamentario que a veces es más complicado de obtener. Como se ha dicho, España recientemente, en el 2018, en una ocasión de una reunión que tuvimos en Madrid dentro de un proyecto europeo conjunto con la Unión Europea, España firmó la convención de Faro y ahora estamos un poco a la espera de que esta firma se concretice en una ratificación. Un poco de información entre estas, porque para personas que no estén muy avisadas a los temas jurídicos puede ser que sea un poco complicado comprender estos diferentes términos. En realidad hay tres etapas sucesivas en el nivel de una convención internacional. La primera es la firma. La firma corresponde al hecho de que un país apoya formalmente a lo contenido de esta convención y aquí, en este caso, a los principios de Faro. Pero, de hecho, no implica una... no es vinculante porque tiene una cierta... Es más, una declaración de principios que no una obligación que se establece para el país mismo a aplicarlos automáticamente. La parte de ratificación, por eso es importante, implica ya más un compromiso jurídico para hacer que los principios que existen en la convención se apliquen. Y eso pasa eventualmente. En algunos países no es necesario porque la legislación ya lo incorpora, pero puede pasar por también algunos ajustes legislativos que sean necesarios para cumplir los principios que se incluyan en la convención. Obviamente hay una fase que no es formal, no hay una firma específica por el país, pero que también es muy importante, que es un poco la implementación. Y es la parte esta de la que será más interesante, la que puede ser más importante para todos los participantes, porque, de hecho, todos los participantes vais a ser unos elementos de esta implementación. Y es el hecho de transformar estas palabras y estos principios jurídicos en acciones concretas que retomen estos principios. Como decía, esto es una tarea común. No se puede, obviamente, no se puede limitar a decir que sean los estados o las autoridades que puedan hacerlo, porque, de hecho, no funciona así. Y se promueve una visión donde todos los actores van a cooperar para hacer efectivo esta implementación de estos principios. Hemos hablado bastante de los principios. Voy a intentar rápidamente de subrayar cuáles son. Primero, es una comprensión más amplia del concepto de patrimonio y su relación con las comunidades de la sociedad. Esto es importante porque el concepto de patrimonio que se va a presentar es mucho más amplio, mucho más abierto. Esto, hasta cierta medida, no se define formalmente y deja un poco de sitio, pero corresponde bastante a la evolución que se va habiendo, donde muchas cosas que antes no se consideraban como patrimonio se están incorporando como patrimonio. Otro aspecto importante es todo lo que es ligado a los derechos humanos y a la democracia. Esto, claramente, es en relación a lo que decía dos de los grandes pilares del trabajo del Consejo de Europa, que son la defensa de derechos humanos y la democracia. Y como se ha comentado ya, la participación democrática es un punto importante y que puede servir también de ejemplo de este tipo de profesos si se estudian en el ámbito del patrimonio para otros sectores de la vida. Otro factor que es ligado a la dimensión más humana que ya anuncié inicialmente es la importancia de los significados y usos que las personas atribuyen a un patrimonio y los valores que representa. La idea es que el patrimonio no es solo un bien o una práctica, sino todo lo que está detrás de ese bien o de esa práctica y la interpretación de la gente. Veremos que eso también puede llevar a situaciones donde haya significados opuestos y no se puede excluir totalmente que haya un cierto conflicto alrededor de esos significados. Todo esto se hace, pero también sin sacar totalmente la responsabilidad de las autoridades públicas en la gestión del patrimonio. La idea es más ver cómo se pueden compaginar estas cosas. Lo que decía anteriormente de esta participación democrática con la legítima y la necesaria intervención de las autoridades públicas como ha sido muy tradicionalmente el caso para la gestión del patrimonio. Este patrimonio también lo que la Convención insiste es que no es algo de estático. El patrimonio cultural debe ser un recurso para el desarrollo sostenible y el término sostenible creo que es muy importante. La idea es que esta utilización, este recurso sea realmente en favor de la población y que sirva a mejorar la calidad de vida de la gente. Y finalmente, este es el punto que quizás corresponda más a la parte de educación, es mejorar la sensibilización y el acceso al patrimonio cultural a través de la difusión del conocimiento y de incitar a la gente a estar más interesados en el tema. Voy a ir bastante rápido porque me parece que ya he explicado indirectamente las ciertas, las diferentes partes que voy a presentar ahora, que son principios uno por uno. Primero, lo que decía, un enfoque centrado en lo humano. Esta es la parte importante. Se insiste mucho en esta relación entre el conflicto de las comunidades y la sociedad para sacar un poco este sector de la dependencia solo de expertos o de autoridades políticas que puedan intervenir. La idea es de poner los valores humanos en el centro, además de los criterios estéticos y académicos habituales que definen qué tal bien tiene un valor patrimonial importante. La idea es poder incorporar también la situación donde algo que a priori, por criterios estéticos, no tiene un interés, digamos, artístico, pero que para la comunidad en la que se está situada le atribuye una importancia significativa. Y eso lo podemos encontrar en situaciones donde, por ejemplo, un parque o un edificio sin ninguna particularidad, digamos, artística, puede ser muy importante porque representa una memoria de la comunidad que se quiere conservar. Todo eso hace que tengan que incorporar aspectos intangibles, como se decía, la valorización y la percepción por parte de las personas. También la interpretación de estos bienes patrimoniales y los enfoques correspondientes. Y todo eso implica que, obviamente, si hay diferentes comunidades con diferentes enfoques, se tiene que tener un diálogo, establecer un diálogo para precisamente evitar este tipo de conflictos. A nivel de acción pública, esto implica que haya una participación, perdón, una participación democrática de todo el conjunto de las personas y que esto esté puesto en acción por la parte pública. Y las otras partes implicadas, en particular el sector educativo, sería de participar a un verdadero diálogo dentro de esta participación democrática y ser actores de este debate. El segundo punto era la importancia de los significados de uso. Esto está muy ligado a la parte anterior. Lo que es importante para nosotros es que haya esta interacción entre personas, lugares e historias. Salir un poco solo de la parte lugares, que ya un poco había dominado mucho la gestión patrimonial durante mucho tiempo e introducir esta parte ligada a las personas y, claro, lo que también está ligado a las personas es en las historias propias. Se deben respectar las diferentes interpretaciones y se habla de la importancia del concepto de comunidades patrimoniales. Este concepto no se define estrictamente en la convención, se deja bastante abierta y se tiene que comprender no como comunidades ya preestablecidas, pero comunidades que se van a crear alrededor de una visión particular de la autorización, de la valorización, de la interpretación de un bien patrimonial. Eso implica que la acción pública tenga una visión abierta y que considere diferentes tipos y puntos de vista cuando tienen que definir las políticas y las leyes raciales al patrimonio y, de las otras partes, también implica que, como hoy hay este diálogo democrático, se establece entre las diferentes participantes que haya un respeto de los puntos de vista y que haya un real intercambio para encontrar una gestión común de este bien. Otro aspecto, como decíamos, es la parte ligada a los derechos humanos y a la democracia. La convención insiste de que hay unos derechos individuales a beneficiarse y contribuir al patrimonio cultural. También hay unos derechos más colectivos que serían a través de las comunidades patrimoniales, pero en esta parte también se enfatiza la importancia de las responsabilidades asociadas. No se puede dividir solo derechos y no tener una implicación y tener una cierta responsabilidad en la gestión. Ese es un punto importante también en la convención. Esto implica que las autoridades deben adoptar disposiciones legales que permitan ejercer tanto los derechos como las responsabilidades, joder los medios, y también que las otras partes intervinientes puedan también asuman ciertas responsabilidades y no las deleguen todo el tiempo a las autoridades como puede ser. Eso implica, no implica que las autoridades públicas pierdan completamente el poder, porque siempre tendrán el poder de definir las políticas y las leyes. Para eso se necesita que en cambio adopten una visión más amplia. Primero, incorporando todos los aspectos en términos temáticos y también de cooperar con todas las partes. Y eso se puede hacer de diferentes formas, de forma conjunta, complementaria, o incluso con una delegación, por ejemplo, a ciertas organizaciones no-governamentales. La idea es un poco de pasar de la simple consulta que existe a una plena colaboración. Y también, otro punto que había recalcado anteriormente es la parte de ser un recurso para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. Obviamente, el patrimonio tiene un potencial económico a través tan solo de la parte turística, eso es evidente, pero lo que es muy importante y es la parte más sostenible que en la que se insiste en la convención es que haya este respeto de la integridad. Esto es importante de que los usos sean considerados de una forma más general que no sea un uso particular sino considerar el patrimonio como un bien más común al conjunto de la, al menos de la comunidad y más ampliamente de la sociedad. Obviamente, eso puede ayudar también a considerar algunos desafíos sociales que existen. Por ejemplo, hay casos donde la integración de inmigrantes puede ser promovida a través de una implicación en ellos en el patrimonio, cosa que puede ser un poco contradictoria porque siempre se asocia más bien el patrimonio a la población local pero hay iniciativas de este tipo y sirve también un poco para reforzar la cohesión social a través de esta responsabilidad compartida que se vive dentro de las comunidades patrimoniales. Y para eso lo que es importante es que las autoridades tengan en cuenta el impacto potencial del patrimonio cultural y también el impacto sobre el patrimonio cultural en el diseño de las diferentes políticas y no solamente en las políticas patrimoniales. Y la ventaja que permite es para las otras partes de utilizar este potencial realmente para los objetivos de preservación y de valorización del patrimonio. Y llego a la a la a la sexta y última principio que quería poner adelante y que corresponde como decía a la parte más ligada a la educación y que es de mejorar la sensibilización en acceso al patrimonio cultural. Esto pasa por diferentes aspectos. Formalmente en la convención se habla de educación formal y se habla de programas de estudios generales, profesionales porque también es importante y también la parte de investigación que es un poco a nivel superior. Ya se habla en el 2005 de la importancia de la conservación digital pero con la salvedad de que también eso no implica que se debe abandonar la conservación verdadera, la efectiva, no que no haya una sustitución sino que sea una especie de backup en el caso de que haya problemas de conservación verdadera y que se pueda preservar al menos algo de este patrimonio y después a través de la mayor participación y eso es animar a todas las personas implicadas a participar en los debates y en particular vamos a ver que la parte que es importante también es de considerar como los jóvenes que no generalmente no constituyen una comunidad en sí mismo importante en el sector patrimonial pueden jugar tener un papel interesante y rico en este trabajo por eso la acción pública debe desarrollar unos enfoques innovadores y pensar un poco de forma diferente y no estar siempre estancado en las formas de trabajar tradicionales y las otras partes deben de aprovechar que estos enfoques no son feques les pueden dar sitio a trabajar a partir a partir de aquí qué papel podríamos dar para los educadores después hablaremos de los jóvenes más generalmente pero claro como la reunión es con educadores creo que era importante un poco desarrollar dentro de toda esta cantidad de consejos cuáles serían las posibles contribuciones que pueden aportar los educadores en este nivel primeramente es movilizar la sociedad civil el objetivo es que los ciudadanos que son los alumnos y los que tenéis la responsabilidad sean más conscientes del valor y la utilidad del patrimonio y creo que la parte valor puede estar comprendida en el valor artístico pero la parte de utilidad muchas veces se ignora un poco porque tiene una visión muy museística del patrimonio y que no corresponde a la realidad como muchas de las iniciativas que se presentarán van a mostrar otro aspecto es también de hacer un trabajo de motivar los jóvenes para también participar y lanzar iniciativas concretas eso puede ser a través de diferentes formas una primera puede ser de incorporar las iniciativas ya existentes que es muy importante para que estas iniciativas continúen teniendo una continuidad en el futuro y que no dependan de la existencia de unos moderadores de una cierta edad muchas veces y incluso tener un trabajo para crear nuevas iniciativas estas nuevas iniciativas se pueden crear tanto a nivel de la escuela como al exterior como veremos más tarde y una parte un poco más general y de apertura es de promover una visión más amplia de los jóvenes y eso es utilizar el patrimonio como una forma de enriquecer su arifuente cultural intelectual y creo que por ejemplo el hecho de que se hable de patrimonio en otros sitios donde proceden los alumnos es muy importante para darles esta apertura hacia el otro que era uno de los puntos que la convención cultural insistía mucho dejo el comentario al lado pero para mostrar eso para mostrar que la educación era uno de los puntos muy importantes dentro del grupo de redacción del convenio de Faro a partir de aquí ¿cómo podríamos considerarlo? hay dos partes una primera es considerar la parte de educación formal personalmente creo que es fundamental porque la ventaja de la formación formal es que garantiza que todos los alumnos tengan este mismo nivel de consecuencia de la importancia del patrimonio o al menos tengan los medios para poderlo adoptar y que también sea muy ligado a lo que es más próximo a ellos para realmente darle sentido sirve también para inculcar unas ideas de protección del patrimonio y de la identificación que van a servir toda la vida y eso es importante y también de abrir nuevas perspectivas sobre cómo este patrimonio se puede gestionar esto está muy en línea de la idea de formar nuevos ciudadanos que estén avesados a esta temática la otra parte también importante es de motivar estos alumnos de cambiar su visión del patrimonio muchas veces la primera reacción de los estudiantes y tengo un hijo de 13 años o sea que es un poco hablo de experiencia es tener una visión un poco museística y paseísta del patrimonio la idea es de valorizar en qué medida este patrimonio puede tener una utilidad moderna y útil para ellos estoy pensando en el caso de que hay una una iglesia en en Holanda que se ha transformado en una pista de skateboard claramente en ese aspecto ha sido una forma de preservar la parte patrimonial pero al mismo de darle una actividad que sea muy que tenga una resonancia muy importante dentro de la juventud porque es un tema es una actividad que les interesa y yo creo que es un ejemplo bastante interesante la parte importante también dentro de esta formación es el hecho de insistir en que este concepto de derechos acelerados al patrimonio que les permitirá defenderlo en el futuro pero también que hay una parte de obligación que conlleva querer gestionarlo esto también es importante otro punto que también ya se ha dicho es insistir que el patrimonio no son solo edificios singulares pero también toda la parte inmaterial lo que decíamos el papel de las personas y las historias que están detrás son muy importantes cuando hablamos de educación formal en todos los temas siempre es el mismo problema es cómo poder incorporarlo en un programa de estudios ya que está muy cargado con las materias tradicionales siempre aquí la solución un poco es intentar de ver en qué medida ciertas acciones conjuntas en diversas materias que es un poco una tendencia actual de tener unos proyectos más transversales en diferentes materias podrían servir para desarrollar esto y un aspecto que también no se considera mucho pero que creo que es importante es que a través de la relación entre los alumnos y sus padres también hay una cierta difusión de los conocimientos de los alumnos hacia los adultos y esa parte creo que es importante anteriormente trabajé en un sector más bien sobre la gestión de riesgos naturales y típicamente eso era muy importante porque las formaciones que se hacían a los alumnos sirvieron muchas veces a los adultos cuando se encontraron situaciones de riesgo los niños sabían cómo reaccionar y pudieron ayudar a los adultos a tener las buenas difusiones o sea que en este aspecto también creo que este efecto de difusión sobre los adultos es importante la otra parte de que no se habla explícitamente en la convención porque en ese momento podría ser que no se consideró tan fundamental como la parte formal es considerado la parte de educación formal y creo que el reciente nueva ley de educación española incorpora un mayor reconocimiento de la importancia de esta educación formal ¿cuáles son las ventajas? obviamente hay una flexibilidad mayor porque no depende de los horarios y de los lugares disponibilidad de las escuelas del hecho de que eso hace que de hecho no esté directamente ligados a la escuela pero a pesar de eso creo que hay mucha sinergia que se puede generar a través con las escuelas y beneficiar de la implicación del profesorado que ya puede hacer un trabajo escolar en esta materia para hacer un tipo de educación informal vamos a ver más tarde que hay ejemplos donde esto se ha hecho donde se ha hecho una formación más general y después la parte más práctica se ha hecho a través de una educación más informal fuera de los ámbitos no se debe olvidar que en el seno de la escuela también hay posibilidades de tener un tipo de educación informal estoy pensando en el caso de los clubes escolares que existen que no están dentro de la currícula pero que permiten a los chicos y chicas de interesarse a temas complementarios otra dimensión que no se debe olvidar es todo el uso de los webs y las redes sociales que se está desarrollando mucho y que puede beneficiar mucho a un sector visto un poco como un poco antiguo en el patrimonio pero que se moderniza mucho y que estos instrumentos pueden darle un atractivo mayor para los jóvenes creo que también permite muy fácilmente la intervención de los ancianos para hacer comprender lo que significa el patrimonio y esta interacción entre jóvenes generaciones y ancianos es muy importante por razón de la transmisión y también es un sistema que permite alcanzar más directamente a los adultos ya que su formato más flexible también corresponde mejor a la disponibilidad de efectividad de los adultos a seguir cualquier formación y la esperanza es que esto también pueda contribuir en cierta medida a educar a las autoridades sobre los temas de patrimonio porque eso también es uno de los puntos que falta más prácticamente la idea es también incluir los jóvenes en los proyectos patrimoniales existentes y creo que es importante que aporten también su visión del sector y la forma donde estos proyectos patrimoniales pueden evolucionar como decía antes pueden proponer utilizaciones muy diferentes de las que son tradicionales hoy en día de típicas de salas de disponificación y otras pueden proponer otras utilizaciones mucho más innovativas y que tengan interés para ellos y también creo no quería olvidar la importancia de mostrar el interés de este sector porque es un sector como se ha dicho muchas veces que tiene bastante futuro porque cada vez habrá más patrimonio y cada vez hay más interés en preservarlo y todo eso abre también potencialidades en términos de trabajo cosa que puede ser muy interesante para jóvenes que se pueden orientar hacia esta temática en el futuro como profesión y el último punto que quería insistir en esta parte informal que también se puede hacer informal pero es más a veces más complicada es la importancia de este intercambio internacional para tener una visión más abierta del patrimonio no tener una visión solo local del patrimonio y eso también lo veremos voy a pasar no sé cómo estoy de tiempo francamente ahora mismo son las 6 y 5 minutos de acuerdo vale voy a intentar hacer más rápidamente para dejar tiempo a las a las preguntas voy a presentar solo rápidamente cuatro cuatro iniciativas dentro de del network de la red de faro y bueno una de las primeras la conocéis es la que está organizando esta reunión que es el proyecto Emilianensis en San Villán de la Cogoya y creo que la parte importante de este proyecto es precisamente lo que decía últimamente es apreciar lo local y valorar lo ajeno y creo que lo ha demostrado bastante a través de los dos premios que ha recibido esta iniciativa los dos premios de Europa Nostra uno el primero en 2011 que era ya digamos para la parte más local porque era el trabajo que se había hecho de restauración y de valorización de los monasterios y después la otra premio que han referido últimamente y con el que felicitamos y estamos muy orgullosos de que formen parte de la red es el Heritage Hacks que ya se ha comentado anteriormente que era un proyecto entre diferentes escuelas de tres países Finlandia, Serbia y España y me parece incluso Italia y que implicaba un poco de trabajar sobre su propio patrimonio pero esto también interpretar y valorizar el patrimonio de otros países y creo que esto está muy muy en línea de lo que ya había dicho que es uno de los motivos de la Convención Cultural Europea del 54 y también de la Convención de Faro es esta valorización del patrimonio local dentro de un contexto europeo global y donde muchas veces se descubren muchos factores comunes que existen entre diferentes países y de enriquecimientos y que se encuentran mismos patrimonios en formas diferentes no hablo más de eso solo también decir que también estamos muy contentos que un proyecto futuro que se ha propuesto al Ministerio de Cultura de la parte de los organizadores de la edificio de Valencia Millán haya recibido el apoyo del Ministerio estamos muy contentos que así se reconozca el valor del trabajo que se está haciendo en San Millán otro caso que también está dentro de la convención de Faro de la red de la convención de Faro es un caso que se desarrolló en Austria y que él insiste más en el diálogo intergeneracional al entorno del pan de Segetal Segetal es una región montañosa un poco aislada de Austria y tenía la particular de tener una producción de un pan con una variedad de granos diferentes y esta iniciativa lo que intentó es preservar estas prácticas llegadas al cultivo al proceso de tratamiento de los granos y la fabricación del pan pero utilizando esta relación entre las personas de las anteriores generaciones que lo conocían y transmitiéndolo a los jóvenes estudiantes esto era una idea que fue propuesta por un estudiante de unos 6 años y se desarrolló con las escuelas en particular y intentaba de hacer estas dos partes lo que decíamos anteriormente la transmisión de los conocimientos de una parte aquí no del profesor hacia el alumno pero de los de los ancianos hasta hacia las nuevas generaciones y la otra parte es también de implicar efectivamente los estudiantes en las prácticas o sea no quedar solo como una anécdota pero saber de cómo funcionaba y eso es importante porque eso ha cambiado un poco la forma de tratarlo en el hecho de que la acción cotidiana y la situación actual hace que estas tradiciones que están en vivas van a renovarse de cierta manera y el trabajo se hizo a través de un trabajo muy interdisciplinario no solo basándose por ejemplo típicamente en el profesor de biología porque era sobre plantas o así sino incorporando todas las dimensiones históricas paisajísticas o geológicas y esto dio paso a resultados concretos paseos patrimoniales que eso ya sabemos que es una de las características que se intenta hacer perdón he pasado página antes un documental canciones cosas así cosas muy creativas un tercer caso que quería presentar es uno que se desarrolló en Utuania una iniciativa de Cabochville que es la utilización de un terreno común más o menos abandonado por la comunidad del barrio y para hacer ese trabajo se lanzó la idea que es bastante general y que se encuentra en muchos sitios de hacer un mapa de memoria del barrio en ese proyecto se involucró claramente las comunidades escolares porque se consideró que las comunidades escolares son un factor importante en la definición de la visión futura del vecindario y eso se hizo como correspondió en el periodo de COVID se hizo a través de talleres en línea donde profesores universitarios hicieron el cuestionario y el proyecto pero se trabajó de forma muy estrecha con los maestros y también con los voluntarios de la comunidad local la idea era un poco entender cómo estos jóvenes interpretaban el entorno correspondiente y usando en particular su conocimiento particular de la zona alrededor de la escuela y también el objetivo era de decir cuál sería el interés específico para ese patrimonio para ellos y cómo lo percibían y cuáles serían los valores del barrio en ese aspecto lo que hicieron es que cada uno de los participantes aportó a este mapa en líneas diferentes elementos recopilados muchas veces a través de sus familias y corresponden a historias experiencias álbumes familiares fotos propias todo eso un poco para construir esta parte de más de historias ligadas al patrimonio y todo eso permitió cuando se integró al proyecto global del barrio de tener una visión de futuro que incorpore los intereses y la visión de la juventud el último ejemplo que voy a dar es un ejemplo en Rumanía en Biscri es un proyecto muy amplio que es de valorizar el patrimonio existente de origen sajón en un pueblo de Rumanía donde la población sajona o dependientes de esta población históricamente en realidad se mudó a Alemania después de la caída del comunismo y dejando digamos un patrimonio muy rico pero al mismo tiempo la comunidad histórica que lo sostenía desapareciendo de hecho y aquí lo que quería un poco insistir es más bien en el aspecto de que claro las jóvenes están implicados realmente en todo este trabajo que es un trabajo de valorización también de turismo pero es turismo sostenible y de valorización de las producciones locales de la región y más precisamente del pueblo pero era importante señalar este ejemplo porque nació un poco también de la experiencia de una persona que inicialmente no era maestra pero que decidió de ser maestra para ayudar a este pueblo que era el suyo de origen y que pasó nueve años con la población que quedó que era mayoritariamente de origen gitana romaní y para promover que los hijos en lugar de ir a trabajar fueran a la escuela y la parte patrimonial servió mucho para dar unas perspectivas diferentes a estos chicos y que servió para valorizar y promover que los niños fuesen a la escuela y se implicaran anteriormente en este trabajo de valorización del patrimonio aquí es más un poco para ilustrar el papel que puede tener un educador en desarrollar una iniciativa concreta precisa en el tema de patrimonio con eso voy a acabar voy a solo decir dos palabras a modo de conclusión como se ha dicho muy justamente creo que la educación patrimonial es un plan importante para el patrimonio y obviamente también para implementar la convención de Faro necesitamos que las nuevas generaciones tengan esta conciencia de la importancia también la capacidad de comprender la utilidad que puede tener también para ellos que no es solo una preservación de lo que estaba importante para sus abuelos sus padres es también importante para ellos que este trabajo patrimonial permite también consolidar un trabajo de comunidad alrededor de estos bienes patrimoniales y en eso creo que se debe insistir en el aspecto humano como decía anteriormente asociado a la educación patrimonial a través del papel que pueden y deben jugar los diferentes actores y aquí he intentado un poco de ponerlos los que veía como cuatro grandes actores primeramente las autoridades porque ellas tienen de facilitar que estas iniciativas patrimoniales en las escuelas puedan hacerse y eso es importante de que en las leyes por ejemplo en la última ley la parte informal formación informal se valorice los educadores obviamente porque son los que pueden transmitir los conocimientos ligados al patrimonio y también a través de eso motivar el interés de los jóvenes no olvidar también los expertos o sea los arquitectos los conservadores y otros expertos patrimoniales que a través de su experiencia pueden a la vez aportar su experiencia al trabajo educativo para ilustrar realmente cómo este patrimonio qué implicaciones puede tener y también en las iniciativas subsecuentes que se pueden desarrollar y finalmente y más quizás de forma más importante los jóvenes ellos mismos que pueden también servir a apoyar como decía anteriormente en implicándose en iniciativas patrimoniales ya existentes o incluso lanzando iniciativas particulares para valorizar tal o tal bien o práctica que para ellos sean importantes el punto final que quería decir y que un poco justifica la importancia de tener una visión también más europea del patrimonio es que obviamente se debe partir de un patrimonio más cercano porque es el que permite más fácilmente de implicar las personas porque la viven el día al día pero que esta parte debe tener una visión abierta y de percibir cómo se integra en una visión global del patrimonio considerando la diversidad y la riqueza de otros patrimonios y eso es muy importante porque precisamente eso es lo que va a permitir de haber el intercambio existente entre los diferentes países y culturas y patrimonios y creo que el proyecto Heritage Hubs es un muy buen ejemplo de este trabajo para fomentar el entendimiento mutuo y con eso voy a acabar mi presentación les agradezco mucho su atención pueden consultar la web del Consejo de Europa y más particularmente el de Alfaro Action Plan que es un poco las actividades que desarrollamos alrededor de este convenio y que promovemos y ahora solo darles la palabra a los participantes por si hay algunas preguntas más específicas que podría responder un saludo a los participantes de la palabra no sobre la palabra que podría hablar de la palabra